Música Yesania Ten es la fundadora del Ministerio Internacional Sopre de Vida. Es madre, esposa, pastor, evangelista, conferencista y una de las oradoras más influyentes de América Latina y Estados Unidos. Es la pastora principal del Centro Cristiano Sopre de Vida, una de las iglesias con mayor crecimiento en la capital de República Dominicana. Escritora de libros de alto impacto en el ámbito cristiano y secular, como son Mujer Reposicionante en 2018, Reconstruye con los Pedazos en 2019, Te Desafío a Crecer en Cualquier Terreno y en Todos los Niveles en 2021, Determinados en el 2021 y el pasado viernes 16 de diciembre fue lanzamiento de su libro Lo que debes hacer cuando no sabes qué hacer, cómo tomar la decisión correcta en momentos de confusión y turbulencia. El lanzamiento se llevó a cabo en la iglesia de la pastora Centro Cristiano Sopre de Vida, donde se dieron cita a medios de comunicación locales como internacionales. Entre ellos se encontraba su padre, sus sobrinos, sus primos, como artistas, Natán el profeta y su esposa, parte de su congregación y personas que se dieron cita al evento. Inició con momentos de alabanza, dando paso a participación de las danzarinas, para así hablar del prólogo que fue escrito por su esposo, el pastor Johan Bonilla, quien comentaba que este libro fue puesto como respuesta en el corazón de su esposa, llegando un momento en donde no pudo más y lloró al hablar de este prólogo, ya que él comentaba cómo fue ver a su esposa durante este proceso de escribir el libro, la manera como se daba el tiempo para todo, desde sus tareas, como preparar discipulados, asistir y darlos a la iglesia, regresar a escribir, dormir poco y así todos los días. Dando un consejo de apoyar a sus esposas y esposos cuando ellos son quienes están en ese proceso de producir, ya sea una canción, un libro, ya que son uno increíble. Después se presentó la pastora Yesenia Ten, quien comentó que dio una palabra la cual se basaba en la sabiduría. Durante esa palabra comentó que estaba alrededor de las 5 de la mañana viendo el amanecer y decía, ¡Qué hermoso! Pero ¿cómo es que voy a escribir en medio de tanta cosa? A lo que Dios le decía, ¡Yo soy el artista! Este libro viene a responder respuestas como qué hacer cuando no sabes qué hacer, cómo desarrollar el carácter que tienes, cómo saber lo que tienes que hacer según el propósito de Dios, cómo saber la diferencia entre lo que quieres y lo que te conviene. Este libro cuenta con 16 capítulos y es para tres tipos de personas. 1. Para esas personas que al no saber quiénes son, no han emprendido nada de lo que Dios quiere que emprendan. 2. Es para esos que ya comenzaron y lograron algo y creen que ya terminaron. 3. Es para aquellos que ya lo están haciendo para que entiendan el valor que tienen en lo que están haciendo.